¡Suscríbete al canal! A los compañeros del equipo de Intermenschen, me enfrenté al equipo de élite de las Estrellas Arias en la Uber Bowl. Ya tenía escrito el guión. No marcar, que me zurraran y hacer que el Reich quedara bien. Era eso o acabar como esclavo picando piedra en las minas de carbón de Hillsboro hasta palmarla. Así que les seguimos el juego. Aunque ya no era un juego, era una función de títeres. Y me había hartado de ser una marioneta. Así que golpeé el balón como si fuera de fútbol americano. ¡Arrestad a ese hombre! ¡Y tiradle a la mina de carbón! Aquí apareció el Uber Commander Roderick Metze. Había oído historias sobre él. De sus días como dentista. Te ponían el corazón a mil revoluciones. Esperad, aún podría servir al Reich. En pedazos, claro está. ¡Basta! Llevadle a la estación Omega ahora. ¡Luces fuera, futbolista! Mientras me deslizaba hacia el olvido, escuché la ira que hervía entre la multitud. Pero solo podía pensar en la cara de Metze. ¿De qué lo conocía? ¡Eh, tú! ¿Estás muerto, amigo? Sigo aquí, tío. Sigo aquí. Ven aquí, tío. Oye, ¿tú eres Joe el pistolero? Tío, ¿cómo manejabas el balón? Por cierto, me llamo Eric. Oí lo del partido. No hay duda de que cabreaste al Uber Commander Metze. Escucha. Te va a cortar y... ¡Silencio ahí dentro! ¡Ven y oblígame, imbécil! Escucha, tío. Está empezando una revolución en América. Debes unirte a la resistencia, Joe. Ayúdame a escapar de aquí. E iremos a su encuentro al Hotel Oak Street, en el piso superior. Te esconderemos. ¿Qué dices, amigo? ¡Eso es! ¡Recuerda, amigo! ¡Hotel Oak Street! ¡Oak Street! Es una lección, futbolista. No dejaría que la muerte de Eric fuera en vano. Mi única opción era escapar de aquel sitio y reunirme con la resistencia en el Hotel Oak Street. A partir de ese momento, tenía que jugar más fuerte. Jugar duro. Aquí el Uber Comandant Metze. Bloque de Celdas 101. Tengo una petición de espécimen. Prisionero 398 Joseph Stallion. Escoltable al Laboratorio 8C en perfectas condiciones. No. 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 Ríndete, Untermensch. Estás atrapado. Te pon las armas y ríndete. Último aviso, Untermensch. No lo has visto venir, ¿verdad? Antes de que los nazis se apoderaran de América, papá me enseñó a disparar en la granja. Dijo que un día me sería útil. ¿Cuánta razón tenía? Un placer para los prisioneros. Luces apagadas a las 18.00. Sin excepciones. Se castigará a los infractores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era hora de sacar a pasear a uno de esos perros. Los nazis estaban asustados. Tenían la ciudad bajo bloqueo intentando asegurar un pique a punto de estallar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Joder! Joe, casi llegas tarde a tu cita. El doctor te verá ahora. Roderick Metze, hijo de puta. Tus compañeros americanos, por el amor de Dios, ¿cómo pudiste? Te lo explicaré. Mis antepasados fueron humillados durante la Revolución Americana. Soy fruto de esa humillación. Cuando llegaron los alemanes, sabía que traerían la justicia y el orden para el hombre blanco. Y ahora, aquí estás tú, un esclavo del Reich. Se ha restablecido el orden junto al honor de mis antepasados. ¿Quieres decir algo antes de que se eche tu destino, esclavo? Sí. ¿De dónde me suena tu feo careto de nazi? No. ¿Sabes qué? No me voy a ensuciar las manos con este subhumano. No le voy a dedicar más tiempo. Pero... acaba con él. De repente me acordé por fin. Esos fríos ojos. Esa sonrisa torcida. Metze era el mismo nazi que se llevó a mi padre hacía tantos años. 10. Durante la Seются queaseật era mi lado de mí. 10. Dirigencia. 9. cents. Creditens over 22 de哪, al que arraste a mi padre siquiera se ac reduzca la orden. Tenemos muchas cosas. Tenemos un gran mayor al membro de la terraza.